¿Saben quién llegó? ¡Llegó Iberia! ¡Vamos, Coco! Su señal envenenado ha herido mi alma Todas huellas ha dejado desde el día que te fuiste Ahora estarás feliz en su lado Porque él te dio fortuna y orgullo Lo que te ofrecí, mi amor y mi herida Lo has expresado y me has humillado Su señal envenenado ha herido mi alma Todas huellas ha dejado desde el día que te fuiste Ahora estarás feliz en su lado Porque él te dio fortuna y orgullo Lo que te ofrecí, mi amor y mi herida Lo has despeciado y me has humillado Orgullosa, orgullosa Por dinero que fuiste tú Orgullosa, orgullosa Algún día vas a pagar Orgullosa, orgullosa Por dinero que fuiste tú Orgullosa, orgullosa Algún día vas a llorar Ahora estarás feliz en su lado Porque él te dio fortuna y orgullo Lo que te ofrecí, mi amor y mi herida Lo has despeciado y me has humillado Orgullosa, orgullosa Por dinero que fuiste tú Orgullosa, orgullosa Algún día vas a pagar Orgullosa, orgullosa Por dinero que fuiste tú Orgullosa, orgullosa Algún día vas a pagar Orgullosa, orgullosa Por dinero que fuiste tú Orgullosa, orgullosa Algún día vas a pagar Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Por dinero que fuiste tú Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Algún día vas a pagar Este corazón de América Vuelve Iberia Me dices que te vas Pues seguí tu camino Pues seguí tu camino No te puedo rogar más Para que sigas tú conmigo Que tú nos enamoramos Cuando juntos convivimos Ahora que te alentas tú Que será de mi vida Chau Chau Una de las ночcas Así que es concluded De la tarde No te puedo rogar más Para que sigas tú Pru謊as A la tarde Sí Y Mira D achieving Los A Do Me dices que te vas, pues seguí tu camino No te puedo sonar más, pa' que sigas tu olvido Que lindo, te enamoramos cuando juntos convivimos Ahora que te alejas tú, que será de mi vida Te diré, que dudaré, a recordarme de ti Te apagaré, este dolor, porque yo me enamoré Te suspiré, yo lloraré, a recordarme de ti Te apagaré, este dolor, porque yo me enamoré Te suspiré, yo lloraré, a recordarme de ti Te apagaré, este dolor, porque yo me enamoré Te suspiré, yo lloraré, a recordarme de ti Te apagaré, este dolor, porque yo me enamoré Así van las palmas todos, ¿sabes quién llegó? Iberia Desde el corazón de América, Bolivia, vuelve Iberia ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Querida, querida, no me olvides en sus besos, querida, ay querida, acuérdate que te amé. ¡Gracias! Querida, querida, no me olvides en sus besos, querida, ay querida, acuérdate que te amé. ¡Gracias! Una chica, que nadie la ha besado, que quiero ser el primero, en besar a las chichitas, Que quiero ser el primero y besarla a esa chica Me veía, me encontré, me pegué y me sonreía Le invité a bailar y bailaba el cemento Le invité a bailar y bailaba el cemento Tengo una chica que nadie le ha besado Que quiero ser el primero y besarla a esa chica Que quiero ser el primero y besarla a esa chica Yo un día la encontré, me veía y me sonreía Le invité a bailar y bailaba el cemento Me invité a bailar y bailaba el cemento Con una chica que nadie le ha besado Que quiero ser el primero a besarla a esa chica Que quiero ser el primero a besarla a esa chica Ya lo encontré, me bella y me sonreía Lo invité a bailar y bailaba excelente Lo invité a bailar y bailaba excelente Lo invité a bailar y bailaba excelente ¡Gracias! 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 Seguiré queriendo y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Ni quisiera joder ni olvidar para ahogar mi dolor Música Cervecita mi fiel compañera En mi pena de alegría estás aquí Música Cervecita siempre tomaremos Si es blanquita o negrita me da igual Música Licor amargo Eres cebrillo En la alegría En la tristeza Cerveza blanca Cerveza negra Todos tomamos En esta fiesta Música Licor amargo Licor amargo Eres cebrillo En la alegría En la tristeza Cerveza blanca Cerveza negra Todos tomamos En esta fiesta Música 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 Cervecita mi fiel compañera Cervecita mi fiel compañera En mi pena de alegría estás aquí Cervecita siempre tomaremos Si es blanquita o negrita me da igual Música 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 No me busques más No preguntes por mí ¿Por qué has dejado herido mi corazón? Vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor No me busques más No preguntes por mí ¿Por qué has dejado herido mi corazón? Vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Mi vida, mi mundo Tú eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Podré olvidar Jamás, jamás Tu forma, jamás De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser El agua que calma mi ser De día tu calor me das De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás, jamás Jamás, jamás De noche me guía tu amor El agua que calma mi ser De noche me guía tu amor Y ya tu calor me das De noche me guía tu amor Y ya tu calor me das De noche me guía tu amor ¡Jalás! 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 Fue esa noche, esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Hay que ver los momentos haciendo el amor Hay que ver los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Qué bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que ver los momentos haciendo el amor Que ver los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Amiga, no sufras por un falso amor, no acabes tu vida por él Así como sufres un día, sufrí un tiempo, la herida duró Amiga, olvidarás Si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz Amiga, olvidarás Si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz Amiga, no sufras por un falso amor Que acabes tu vida por él Así como sufres un día, sufrí un tiempo, la herida duró Amiga, olvidarás Si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz Amiga, olvidarás Si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz Amiga, olvidarás Amiga, olvidarás Amiga, olvidarás Ay corazón, sin ti no hay amor, es cosa del corazón, al final tú me engañabas Ay corazón, sin ti no hay amor, es cosa del corazón, al final tú me engañabas Ay corazón, sin ti no hay amor, es cosa del corazón Yo te di, y jamás lo olvidarás, yo sé que te cortará, y jamás lo olvidarás, yo sé que te cortará, y porque me enamoré, si tus ojos me engañaban, si en mi vida no hay amor, es cosa del corazón, si en mi vida no hay amor, es cosa del corazón. Porque me enamoré, si tus ojos me engañaban, si en mi vida no hay amor, es cosa del corazón, al final tú me engañabas. Ay corazón, sin ti no hay amor, es cosa del corazón, al final tú me engañabas. Para ti, campita, es parte de Sony. La plaza donde te conocí, la plaza donde me enamoré. Cada domingo voy a verte allá, yo te esperaba para hablarte de amor, y esos domingos tú me prometiste, quererme siempre en casarse conmigo. La plaza donde me enamoré. Hoy está triste desde que te viste, lloró en silencio porque me engañaste, ya está el pensador dejar esta vida, porque esta vida sin ti no me importa. Lloran mis ojos llamándote, lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por tu querer. Lloran mis ojos llamándote, lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por tu querer. Lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por tu querer. Lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por tu querer. Lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por tu querer. Pienso en ti, pienso en ti, no puedo evitarlo, pienso en ti, en el colegio, pienso en ti, solo en ti. Pienso en ti, en el colegio, pienso en ti, solo en ti. Para ti, cosita, de parte de Enigma, desde Liza, Cochabamba. Sosa linda, mi amor se llama así, sosa linda, mi amor bésame así. Sosa linda, mi amor se llama así, sosa linda, mi amor bésame así. Al despertar y al caminar solo pienso en ti, al despertar y al caminar solo canto por ti. Al despertar y al caminar solo canto por ti. Sosa linda, mi amor se llama así, sosa linda, mi amor bésame así. Sosa linda, mi amor bésame así. Sosa linda, mi amor se llama así, sosa linda, mi amor bésame así. Al despertar y al caminar solo pienso en ti. Al despertar y al caminar solo canto por ti. Al despertar y al caminar solo canto por ti. Solo canto por ti. Al despertar y al caminar solo canto por ti. Al despertar y al despertar y al despertar y al despertar y al caminar solo canto por ti. Solo canto por ti. Al despertar y 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 al despertar. No seas malita, linda mujer No seas malita, linda mujer Deja que entre en tu corazón Porque tú eres mi linda flor Deja que entre en tu corazón Porque tú eres mi linda flor A ti solita te quiero yo A ti solita te quiero yo Porque tú eres mi único amor Ay, mi corazón apasionado Porque tú eres mi único amor Ay, mi corazón apasionado No seas malita, linda mujer No seas malita, linda mujer No seas malita, linda mujer Deja que entre en tu corazón Deja que entre en tu corazón Porque tú eres mi linda flor Deja que entre en tu corazón A ti solita te quiero yo Porque tú eres mi linda flor Porque tú eres mi único amor Ay, mi corazón apasionado Deja que entre en tu corazón Y tú eres mi linda flor Deja que entre en tu corazón Porque tú eres mi linda flor A ti solita te quiero yo Deja de jugar, no me ganes más No me ganes más mala mujer Deja de jugar, no me ganes más No me ganes más mala mujer Porque me he de marchar, sola te has de quedar Porque me marcharé, sola te dejaré No me ganes más mala mujer Deja de jugar, no me ganes más No me ganes más mala mujer Deja de jugar, no me ganes más No me ganes más mala mujer Porque me he de marchar, sola te has de quedar Porque me marcharé, sola te dejaré No me ganes más mala mujer Solo te has quedado, traicionera mujer Solo te has quedado, engañera mujer Solo te has quedado, traicionera mujer Solo te has quedado, engañera mujer Solo te has quedado, traicionera mujer Solo te has quedado, traicionera mujer Solo te has quedado, engañera mujer Solo te has quedado, engañera mujer No te has quedado, no te has quedado, no me ganes más mala mujer No te has quedado, no te has quedado, no te has quedado No te has quedado, no te has quedado, no te has quedado Me dejaste, me engañaste Me despreciaste, nuestro amor Me dejaste, me engañaste Me despreciaste, nuestro amor Con amor, para ti Con vos, pues, y ven otra vez Como quieres, mi vida Que a ti yo te confide Si amarte es mi condena Si amarte es mi condena Como quieres, cariño Que a ti yo te confide Si amarte es mi condena Si amarte es mi condena Me dejaste Me engañaste Me despreciaste Nuestro amor Me dejaste Me engañaste Me despreciaste Nuestro amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Amor, si no vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Arrestido ¡A mi lado, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡A mi lado, vuelve! Vuelve, vuelve ¡Con más sabor! ¡Los uniré! ¡Epa! ¡Así mi amor! Por quererte sufro, por amarte lloro Ahora estoy sufriendo, no quiero vivir Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo Cuando te marchaste, dejando mi amor ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte y otra vez pedir? ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte y otra vez pedir? ¿Cómo pude amarte y otra vez pedir? ¡Vale con el ritmo! ¡Vale! Por quererte sufro, por amarte lloro Ahora estoy sufriendo, no quiero vivir Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo Cuando te marchaste, dejando mi amor ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte y otra vez pedir? ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte y otra vez pedir? ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte y otra vez pedir? ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? Tu recho me hace llorar, que no puedo creer Ahora que tú me dejas, yo siento un gran dolor Pensé que tú me amabas, mi amor era para ti Ahora que tú me dejas, estoy llorando aquí Destroza mi corazón, con mucho dolor Me parte el corazón, ay, qué dolor Destroza mi corazón, con mucho dolor Me parte el corazón, ay, qué dolor ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte, con todo mi amor? Por ti mi amor ¡Epa! Tu traición me hace llorar, que no puedo creer Ahora que tú me dejas, yo siento un gran dolor Pensé que tú me amabas, mi amor era para ti Ahora que tú me dejas, estoy llorando aquí Destroza mi corazón, con mucho dolor Me parte el corazón, me parte el corazón Ay, qué dolor Destroza mi corazón, con mucho dolor Me parte el corazón, ay, qué dolor Destroza mi corazón, con mucho dolor Destroza mi corazón, con mucho dolor Destroza mi corazón, con mucho dolor Me parte el corazón, ay, qué dolor Destroza mi corazón, con mucho dolor Destroza mi corazón, con mucho dolor Música Estoy tan solo sin tu amor, me falta todo si no estás Si no regresas a mi lado, estoy seguro que moriré Vivo sufriendo por tu amor, me falta todo si no estás Si ya no vuelves a mi lado, estoy seguro que moriré Y es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti, si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti, si no regresas moriré Y es que 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 no puedo vivir sin ti, lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti, si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti, si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti, si no regresas moriré Y es que no regresas moriré ¡Sigue la fuerza! ¡Los Lunes! ¡El Paz! ¡El Paz! ¡El Paz! ¡Hacemos! Yo me pondo en el olvido, tu recuerdo me hace daño Como deseo olvidarte, para dejar de llorar Todo lo que tú dejaste dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mí Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme ¿Cómo pude enamorarme? Cómo pude enamorarme, para que me enamoré ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Ven! Yo me escondo en el olvido, tu recuerdo me hace daño Como deseo olvidarte para dejar de llorar Es un dolor que tú dejaste dentro de mi corazón Para ir con otro amor burlándote de mí Cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme Para que me enamoré Cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme Para que me enamoré Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme, para que me enamoré Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme, para que me enamoré Para ti mi amor Los Ronis Y cómo gozan las chicas Así mi amor Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido, para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Por ti mi amor Por ti mi amor, por ti Una cerveza Con sabor Con sabor Amigos Tengo el alma Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido Quiero matar este dolor Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor 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 Mi vida lejos de casa es diferente No puedo olvidar, me atormenta el recuerdo Cómo volver atrás cuando fue todo hermoso Nuestro amor sin condiciones duramos en un altar Yo no sé cómo has podido equivocarte Si estás o todo lo que has querido Quizás tal vez dentro de tu alma estás herida Perdóname, fue sin querer ¡Saúl! ¡Como! ¡Win! ¡Nesto! ¡Marrón! Yo no sé cómo puedes alejarte así Dejándome en la ruina, mal pagado como estoy Si puedes, imagina cómo sufriendo estoy Por tu cariño ingrato, por tu mal proceder Yo no sé cómo has podido equivocarte Si estás o todo lo que has querido Quizás tal vez dentro de tu alma estás herida Perdóname, fue sin querer ¡Muévete! 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 ¡Muévete con mi voz! Mi vida comenzó cuando a ti te conocí Me diste alegría y esperanza de amar No sé qué hubiera hecho si no te hubiera hallado Mi vida de seguro estuviera perdida Mi vida comenzó cuando a ti te conocí Me diste alegría y esperanza de amar No sé qué hubiera hecho si no te hubiera hallado Mi vida de seguro estuviera perdida Llegaste en el momento en que más necesitaba Ya que mi pobre vida máxima se terminaba Llegaste en el momento en que más necesitaba ¿Con quién poder hablar y contarle todas mis penas? Llegaste en el momento en que más necesitaba Ya que mi pobre vida máxima se terminaba Llegaste en el momento en que más necesitaba Con quién poder hablar y contarle todas mis penas ¡Arriba! 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 ¡Arriba!-Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Qué bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que venga los momentos haciendo el amor Que venga los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Que bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que vengan los momentos haciendo el amor Que vengan los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Y nuevamente Tu grupo ¡Claira! Yo tenía una chica y la amaba Yo muy ciego confiaba en su amor Si te decía que por mí ella moría Sus palabras como el viento se llevó Pasó un tiempo y escuchen lo que digo Nunca confunda la amistad con el amor A mis espaldas ellos siempre se reían Porque en los brazos de mi amigo la encontré Quiero volar a chame en esta noche Y ahogarme en esa copa de licor Vengan amigos quiero que me hagan los panes El dinero o sea como por favor Quiero volar a chame en esta noche Y ahogarme en esa copa de licor Vengan amigos quiero que me hagan los panes Y ahogarme en esa copa de licor Vengan amigos quiero que me hagan los panes El dinero o sea como por favor Quiero volar a chame en esta noche Y ahogarme en esa copa de licor Vengan amigos quiero que me hagan los panes El dinero o sea como por favor Yo tenía una chica y la amaba Que muy ciego confiaba en su amor Siempre decía que por mi ella moría Sus palabras como el viento se llevó Paso un tiempo y escuchen lo que digo Nunca confundan la amistad con el amor A mis espaldas ellos siempre se reían Porque en los brazos de mi amigo la encontré Quiero volar a chame en esta noche Y ahogarme en esa copa de licor Vengan amigos quiero que me hagan los panes El dinero o sea como por favor Quiero volar a chame en esta noche Y ahogarme en esa copa de licor Vengan amigos quiero que me hagan los panes El dinero o sea como por favor Quiero volar a chame en esta noche Quiero volar a chame en esta noche Y ahogarme en esa copa de licor Vengan amigos quiero que me acompañen El dinero o sea como por favor Quiero volar a chame en esta noche Y ahogarme en esa copa de licor Vengan amigos quiero que me acompañen El dinero o sea como por favor Esta es la notación Inglaterra Te sacaba Para ti mi amor Ritmo tropical No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Y ahora que todo pasó No estás con él y yo solo estoy Deseas a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y gozalo de amor Y para que lo sientas Yo no sé ¿Qué me pasó cuando te vi? Yo no sé por qué en tus brazos me sentí No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Bananá, récord, y la erupación, enlace Se echazaste mi vida, se echazaste mi amor Poniéndole a un lado, todo mi querer Pero tú me dijiste, te quiero corazón Pero fue en verdad, mentiras nada más ¡Gracias! 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 Se echazaste mi vida, se echazaste mi amor Poniendo a un lado todo mi querer Pero tú me dijiste, te quiero corazón Pero fue en verdad, mentiras nada más Y esto va para ti Fretball, tropical Y gózalo Se echazaste mi vida, se echazaste mi amor Poniendo a un lado todo mi querer Pero tú me dijiste, te quiero corazón Pero fue en verdad, mentiras nada más Pero tú me dijiste, te quiero corazón Pero fue en verdad, mentiras nada más Chao, chao, chao Mi amor, mi ilusión Chao, chao, chao Mi amor, mi ilusión Chao, chao, chao Mi amor, mi ilusión Viste en mi vida La mujer que más quería Yo sufriré Por estar contigo ¿Qué puedo hacer Si te vas con otro? Solo tengo que Revinarme a perderte Chao, chao Chao, chao Chao, chao Mi amor, mi ilusión Para las mejores EFM Y... Mías Dime a tu amor Que fuimos solo amigos No quiero tu ciudad Como yo estoy sufriendo Un día te perdí No fue por mi culpa No soy un deseo Que seas muy feliz Chao, chao, chao Mi amor, mi ilusión Y mi amor, mi ilusión Y... Y... ¡Aguanta! El... Y... 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 Quiero... ¿Qué me recuerdas con la canción que nos hacía callar? Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar. No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir. No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir. Voy a la siempre para que te acuerdes de mí. Voy a la siempre para que te acuerdes de mí. Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste, se oyó nuestra canción. Para que nunca la olvidáramos los dos. Adiós, ya no podemos seguir. Lo siento, no pude serte feliz. Me voy, pero me llevo de ti. El amor que por ti yo sentí. Busca tu sueño, no pienses más en mí. 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 Porque te mueres y sabes la verdad Él no te quiere, solo te hará llorar Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño, no pienses más en mí 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 Hoy toda la playa se viste de fiesta Hoy toda la playa se viste de fiesta Ha nacido un niño de su madre negra Ha nacido un niño de su madre negra Niño morenito, no pienses más en mí Niño morenito, bienvenido sea Niño morenito, sangre de mi tierra Niño morenito, bienvenido sea Un amor moreno, jose por sus venas Un latir de cumbia, en su pecho lleva Niño morenito, en su pecho lleva Niño morenito, sangre de mi tierra Niño morenito, bienvenido sea Niño morenito, sangre de mi tierra Niño morenito, bienvenido sea Cuando tú pasas sonriendo Muestras un mirar atrevido Juro que tu amor yo voy a ganar Tú te mueves tanto conmigo Y mi corazón bien creído No sé hasta cuándo voy a aguantar Cualquier día pierdo la cabeza A esa puerta tiro la mesa Solo para ver que amor darás Soy capaz de cualquier cosa Por ti o mujer tan bonita Voy a irse todo para ganar Déjate amar Déjate amar Cuando la luna sale tú bailas En mi corazón hay balanza Y tu cuerpo tuyo va a ganar En cualquier lugar que te veo Arrastrando tantos deseos Y tus celos son para golpear Cualquier día pierdo la cabeza A esa puerta tiro la mesa Solo para ver qué amor darás Soy capaz de cualquier cosa Por ti o mujer tan bonita Hoy la hice todo para ganar Déjate amar Déjate amar ¿Por qué no dejas de hablar? Te estoy escuchando Te imagino en el mar Y me estoy bañando Porque yo quiero creer en ti Y sentir contigo Tan cerca y no darte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Me valen cualquier lugar Pero de monoprisa Tanto, tanto amor No hay quien lo resista Porque yo quiero creer en ti Y sentir contigo Y sentir contigo Tan cerca y no darte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Porque no dejas de hablar Te estoy escuchando Te imagino en el mar Te imagino en el mar Y me estoy bañando Porque yo quiero creer en ti Y sentir contigo Tan cerca y no darte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Te estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Tanto, tanto amor Te estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita ¿Dónde estás, mi vieja amiga? Tú eres culpable de mis frases Quiero olvidarte, tú no me dejas Tú eres culpable de mis frases Quiero olvidarte, tú no me dejas Tú eres culpable de mis frases Quiero olvidarte, tú no me dejas Tú eres culpable de mis frases Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, cervecita ¿Dónde estás, mi vieja amiga? Cervecita, cervecita ¿Dónde estás, mi vieja amiga? Tú eres culpable de mis frases Quiero olvidarte, tú no me dejas Tú eres culpable de mis frases Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, cervecita Quiero ahogar este dolor Como ella me ha olvidado Yo también te olvidaré A seguir bailando Con los ojos Como te sigues, como te burlas Al verme triste y abandonado En este mundo Como te sigues, como te burlas Al verme triste y abandonado En este mundo Que en todas partes andaste haciendo Que mi cariño no te merece Qué mala es A mí me dices que me castiguen Hasta prefieres que yo me muera Que malicana y malaí Música Como te decís, como te burlas Al verme triste y abandonado En este mundo Como te decís, como te burlas Al verme triste y abandonado En este mundo Ya no te acuerdes que me querías Hasta llorabas por mi cariño Mujer maldita Porque encontraste otro cariño Hasta negaste que él fue tu amante Mujer ingrata Música En todas partes andaste haciendo Que mi cariño no te merece Que mal haré A mí me dices que me castille Hasta prefieres que yo me muera Que mi cariño no te merece Que mi cariño no te merece Música Música Marrón Ruebate Ruebate Hey, hey, hey Música Música Hey, hey, hey ¿Por qué, por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti Música Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Música Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¿Por qué, por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, de ti, nada menos de ti Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan rico Brindemos por esa ingrata Que se marchó Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan rico Brindemos por esa ingrata Que se marchó Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan rico Brindemos por esa ingrata Brindemos por esa ingrata Que se marchó Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan rico Brindemos por esa ingrata Que se marchó Cumbia Para ti Los zonis Al recordar nuestro amor Yo me pongo a llorar Fue tan lindo, yo lo sé No lo supe yo cuidar Ahora que tú ya no estás Ya no sé a quién besar Y me causa un gran dolor Esta oscura soledad Te quiero Te quiero No puedo olvidarte Te quiero Te quiero No puedo negarlo Te quiero Te quiero No puedo olvidarte Te quiero Te quiero No puedo negarlo Te quiero Te quiero A recordar nuestro amor Yo me pongo a llorar Fue tan lindo, yo lo sé No lo supe yo cuidar Ahora que tú ya no estás Ya no sé a quién besar Y me causa un gran dolor Esta oscura soledad Te quiero Te quiero No puedo olvidarte Te quiero Te quiero No puedo negarlo Te quiero Te quiero Te quiero No puedo olvidarte Te quiero Te quiero No puedo negarlo Te quiero Te quiero No puedo negarlo No puedo olvidarte Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No puedo olvidarte Te quiero Te quiero No puedo negarlo Te quiero No puedo negarlo Te quiero No puedo negarlo Te quiero Te quiero Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Morenita Estoy enamorado De ti Morenita No puedo negarlo Que N "- S 3000 La ­ ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con puras palabras por eso miré de aquí Ya me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos, prefiero estar lejos Prefiero estar lejos, prefiero estar lejos, prefiero estar lejos y no contigo ir llorando ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el corazón de Bolivia ¡Vuelve! ¡Los Rullis! ¡Ahí! ¡Esta! Estoy sufriendo por tu amor Estando lejos con dolor Sabiendo que hay otro amor Quiero olvidarme de una vez Espero que seas muy feliz Con ese amor que tú quieres Pues para mí todo es sufrir Quiero morirme de una vez Para qué sufrir y llorar Para qué sufrir y llorar Para qué sufrir y llorar Morir quisiera y no vivir Para qué sufrir y llorar Para qué sufrir y llorar Para qué sufrir y llorar Morir quisiera y no vivir ¡Sí, bolina! ¡Sí! ¡Eh! ¡Contaje a tu alegría! ¡Mando! Estoy sufriendo por tu amor Estando lejos con dolor Sabiendo que hay otro amor Quiero olvidarme de una vez Espero que seas muy feliz Con ese amor que tú quieres Pues para mí todo es sufrir Quiero morirme de una vez Para qué sufrir y llorar Para qué sufrir y llorar Para qué sufrir y llorar Morir quisiera y no vivir Para qué sufrir y llorar, para qué sufrir y llorar, para qué sufrir y llorar Morir quisiera y no quisiera Para qué sufrir y llorar, para qué sufrir y llorar, para qué sufrir y llorar Morir quisiera y no quisiera No me busques más, no preguntes por mí Porque has dejado herido mi corazón Vete y no vuelvas más, sigue tu cariño Porque mi corazón tiene un nuevo amor Música No me busques más, no preguntes por mí Porque has dejado herido mi corazón Vete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¡Vaya! ¡A gozarnos de un brujo marrón! 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 ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me das ya no te puedo amar Más que buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré, ya se me está para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la voluntad Es culpa de tu amor que estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la voluntad Es culpa de tu amor que estoy borracho por las cantinas ¡Vaya! ¡A gozarnos de un brujo marrón! 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 ¡A laina! ¡A gozarnos de un brujo marrón! ¡A gozarnos de un brujo marrón! ¡A gozarnos de un brujo marrón! ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me das ya no te puedo amar Más que buscaré a mis amigos para tomar Tomaré, tomaré muchas cervezas para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Desde el corazón de Bolivia, vuelve Los Ronis Es casual, es casual, es casual Por qué razón tú me andas buscando Por qué razón tú me andas llamando Por qué te burlas de mí Si tienes otro amor Por qué no es así Que pueda llorar por ti Por qué razón te burlas de mí Por qué razón juegas con mi amor 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 Por qué razón me andas buscando Por qué razón tú me andas buscando Por qué razón tú me andas llamando Por qué te burlas de mí Si tienes otro amor, de mi boca no es así, que pueda llorar por ti ¿Por qué razón te burlas de mí? ¿Por qué razón juegas con mi amor? ¿Por qué razón te burlas de mí? ¿Por qué razón juegas con mi amor? ¿Por qué razón te burlas de mí? ¿Por qué razón juegas con mi amor? ¿Por qué razón te burlas de mí? ¿Por qué razón juegas con mi amor? El dolor de Dios me dio, también mató mi ilusión, aquí en mi corazón llevo una herida cruel. A Dios te puedo decir, ya no quiero más dolor, de mi parte no hay rencor, solo pena y dolor. Ya puedes marchar, no quiero verte más, no quiero saber de ti, mataste mi ilusión. Ya puedes marchar, no quiero verte más, no quiero, no quiero más, mataste mi ilusión. Por fin, mi amor, por fin, con sabor. El dolor de Dios me dio, también mataste mi ilusión, aquí en mi corazón llevo una herida cruel. A Dios te puedo decir, ya no quiero más dolor, de mi parte no hay rencor, solo pena y dolor. Te puedes marchar, no quiero verte más, no quiero, no quiero, no quiero más, mataste mi ilusión. Ya puedes marchar, no quiero verte más, no quiero saber de ti, mataste mi ilusión. Ya puedes marchar, no quiero verte más, no quiero, no quiero más, mataste mi ilusión. Para ti, mi amor. complexity, mataste mi ilusión. Los gronys. De tru拉, de tru拉, de tru拉. Para ti, mi amor. Estoy con mis amigos, tomando otra cerveza Contando mis tristezas, tomaré para honrar Tan fácil es amar, y que difícil de olvidar El amor que me dejó, siento pasión Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Brindo con mis amigos, con dolor Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Brindo con mis amigos, con dolor Música Estoy con mis amigos, tomando otra cerveza Contando mis tristezas, tomaré para honrar Tan fácil es amar, y que difícil de olvidar El amor que me dejó, siento pasión Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Brindo con mis amigos, con dolor Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Brindo con mis amigos, con dolor Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Brindo con mis amigos, con dolor Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Brindo con mis amigos, con dolor Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Brindo con mis amigos, tomo para olvidar Como aquel que sufre, como aquel que llora Como aquel que grita y nadie lo consuela Si me encuentro, porque me dejaste, sufriendo estoy Porque yo te amo Te quiero, te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida, como podré olvidarte Te quiero, te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida, como podré olvidarte Para que bailes, con mucha alegría Roll Rollin' Como aquel que sufre, como aquel que llora Como aquel que grita y nadie lo consuela Si me encuentro, porque me dejaste, sufriendo estoy Porque yo te amo Te quiero, te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida, como podré olvidarte Te quiero, te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida, como podré olvidarte Te quiero, te extraño mi amor Te adoro mi vida, como podré olvidarte Te quiero, te adoro mi vida, como podré olvidarte Te adoro mi vida, como podré olvidarte Te adoro mi vida, como podré hoy Te adoro mi vida, como podré inde znaczy Te adoro mi vida, como podré olvidarte Sin tu amor, sin tu amor, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué quiero la vida si ya no estás conmigo? Es que no puedo vivir otro día más sin verte Me muero, me estoy muriendo, la muerte estoy sintiendo Estoy enfermo por tu amor, por tu amor Estoy sintiendo gran dolor, gran dolor Estoy enfermo por tu amor, por tu amor Estoy sintiendo gran dolor, gran dolor Sin tu amor, sin tu amor, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué quiero la vida si ya no estás conmigo? Es que no puedo vivir otro día más sin verte Me muero, me estoy muriendo, la muerte estoy sintiendo Estoy enfermo por tu amor, por tu amor Estoy sintiendo gran dolor, gran dolor Estoy enfermo por tu amor, por tu amor Estoy sintiendo gran dolor, gran dolor Estoy enfermo por tu amor, por tu amor Estoy sintiendo gran dolor, gran dolor Estoy enfermo por tu amor, por tu amor Estoy enfermo por tu amor, por tu amor Estoy sintiendo gran dolor, gran dolor Y Rony, ¿cómo amanece? ¡Bailando! Para ti mi amor Los boli Los boli Andrés, ¡Bailando! T-4, T-4, T-4 Olvidar, no puedo olvidar, la región de tu buen su amor Vivir no puedo vivir, con este dolor, con este dolor Tu región fue para mí, la tumba de mi corazón Fue tremenda que mató todo mi ser No vuelvas, no vuelvas, no quiero más tu amor No quiero que vuelvas, nunca más, nunca más No vuelvas, no vuelvas, no quiero más tu amor No quiero que vuelvas, nunca más, nunca más Y Rony, como amanece ¡Bailando! Rony, como amanece Olvidar, no puedo olvidar, la región de tu buen su amor Vivir no puedo vivir, con este dolor, con este dolor Tu región fue para mí, la tumba de mi corazón Vuelve el veneno que mató todo mi ser No vuelvas, no vuelvas, no quiero más tu amor No quiero que vuelvas, nunca más No vuelvas, no vuelvas, no quiero más tu amor No quiero que vuelvas, nunca más Nunca más No vuelvas, no vuelvas, no quiero más tu amor No quiero que vuelvas, nunca más No vuelvas, no vuelvas, no quiero más tu amor No quiero que vuelvas, nunca más, nunca más Es de sabor No vuelvas, no vuelvas, nunca más No vuelvas, nunca más Me haces falta, sufro mucho Sin tu amor, sin tu cariño Ya no sé a dónde ir ¿Qué camino debo seguir? Una noche más sin verte Son noches de dolor Me notaría por tenerte Y darte todo mi amor Perdóname, perdóname Por amor, te pido, te pido perdón Perdóname, perdóname Por amor, te pido, te pido perdón ¡Es el sabor de las cumbias! Me haces falta, sufro mucho Sin tu amor, sin tu cariño Ya no sé a dónde ir ¿Qué camino debo seguir? Una noche más sin verte Son noches de dolor Que no daría por tenerte Y darte todo mi amor Perdóname, perdóname Por amor, te pido, te pido perdón Perdóname, perdóname Por amor, te pido, te pido perdón Perdóname, perdóname Por amor, te pido, te pido perdón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Por amor, te pido, te pido perdón Con cariño ¡Gol rolling! ¡Gol rolling! Esta noche! Esta noche quiero beber Porque me duele el corazón Por la agredición de tu amor Por eso quiero tomar Y beber en muchas botellas trago a mergo que envenena, es que me siento hoy tan mal, creo que hoy voy a morir. Por eso quiero tomar, más licor para olvidar, por eso quiero tomar, tomando olvidaré. Por eso quiero tomar, más licor para olvidar, por eso quiero tomar, tomando olvidaré. ¡Bailando! Esta noche quiero beber, porque me duele el corazón, por la creación de tu amor, por eso quiero tomar. Hoy beberé muchas botellas, trago a mergo que envenena, es que me siento hoy tan mal, creo que hoy voy a morir. Por eso quiero tomar, más licor para olvidar, por eso quiero tomar, tomando olvidaré. Por eso quiero tomar, más licor para olvidar, por eso quiero tomar, tomando olvidaré. Por eso quiero tomar, tomando olvidaré. Por eso quiero tomar, más licor para olvidar, por eso quiero tomar, tomando olvidaré. ¡Gracias. 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 Tú me haces sufrir, tú me haces llorar Pero a ti también te tocará llorar Con tu falsedad perdubaste mi corazón Estoy padeciendo por tu falsedad amor No me hagas daño, no me hagas más llorar No me hagas daño que te arrepentirás Ya verás lo que me has hecho, muy pronto lo pagarás Ya verás lo que me has hecho, muy pronto lo pagarás Tú me haces sufrir, tú me haces llorar Pero a ti también te tocará llorar Con tu falsedad perdubaste mi corazón Estoy padeciendo por tu falso amor No me hagas daño, no me hagas más llorar No me hagas daño que te arrepentirás Ya verás lo que me has hecho, muy pronto lo pagarás Ya verás lo que me has hecho, muy pronto lo pagarás No me hagas daño que te arrepentirás No me hagas daño, no me hagas más llorar No me hagas daño que te arrepentirás Ya verás lo que me has hecho, muy pronto lo pagarás Ya verás lo que me has hecho, muy pronto lo pagarás No me hagas daño, no me hagas daño que te arrepentirás Para ti mi amor Los runi, runi, runi Música Llorando en un rincón Por culpa de un amor Sin poderte olvidar Me pongo a llorar La vida no me importa No quiero más vivir Que cambie alguien mi suerte No quiero más sufrir Porque me enamoré Porque me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Tanto me enamoré Para llorar así Porque me enamoré Me enamoré de ti Tanto me enamoré Para llorar así Otra vez me enamoré Y volví a perder Tanto me enamoré Tanto me enamoré Tanto me enamoré Llorando en un rincón Llorando en un rincón Por culpa de un amor Sin poderte olvidar Me pongo a llorar La vida no me importa No quiero más vivir Y cambia alguien mi suerte No quiero más sufrir Porque me enamoré Me enamoré de ti Tanto me enamoré Para llorar así Porque me enamoré Me enamoré de ti Tanto me enamoré Para llorar así Amanece bailando Porque me enamoré Me enamoré de ti Tanto me enamoré Tanto me enamoré Para llorar así Porque me enamoré Me enamoré de ti Tanto me enamoré Para llorar así De Bolivia para el mundo Los Ronis 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 Yo no sé qué voy a hacer Que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor Contigo aprendí a amar Tomando aquí te olvidarte Pero te recuerdo más La vida yo sé quitarme Para no sufrir jamás Olvidarte Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide Olvidarte jamás, jamás Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide Olvidarte jamás, jamás Y aunque el tiempo pase Nunca, nunca te olvidaré ¡Epa! 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 Yo no sé qué voy a hacer Que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor Contigo aprendí a amar Tomando aquí te olvidarte Pero te recuerdo más La vida que sé quitarme Para no sufrir jamás Olvidarte, olvidarte Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide Olvidarte jamás, jamás Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvidar No me pidas que te olvide Olvidarte jamás, jamás Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide Olvidarte jamás, jamás Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide Olvidarte jamás, jamás Olvidarte jamás, jamás No te va olvidar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!